de las noticias que se producen a diario para compartir con ustedes algunas situaciones graciosas que vimos en Noticias Caracol en este 2022 que está por terminar. ¡Ay, sí, señor! Y es que de vez en cuando viene bien reír en un año tan duro. También, también, también. Bueno, empecemos, Jorge Alfredo. Sin duda, el evento del año fue, por supuesto, el Mundial de Catar. Y ni siquiera en esas lejanas tierras nuestros periodistas se salvaron. Y claro, son protagonistas de este especial. Javier Hernández Bonet y Ricardo Orrego fueron víctimas de un mosquito que les hizo la vida imposible, Jorge Alfredo. Además, en plena grabación. Miren ustedes. Ahora tienen un par de flechas maravillosas ahí en la oficina. Bueno, es el poder de una selección que entra en esa baraja de grandes favoritas junto a Argentina, junto a Brasil, para luchar justamente lo que será el título de esta Copa del Mundo de Catar. Nos vamos con Sintonía Panorama Mundialista. Hay un hecho en Alemania. No, pero es que este mosquito no estaba en el libreto de días a rastos. Estás hablando de un mosquito catarillo. No sé quién lo mandó. Pero llega y llega. Qué barbaridad. Una aclaración, Manu. No estaban los cálculos de don Javier López. No, no, pero para nada. Pero la sacaron del estadio. Es que a veces nuestras cámaras captan situaciones que llaman la atención o se salen de lo común. Ay, esta es buenísima. Miren lo que le pasó cuando Tatiana Gordillo hablaba sobre el estado de las vías en Bogotá. Tati ni se dio cuenta de lo que estaba pasando en el fondo. El amor. Bueno, Alejandra, pues les voy a hablar acerca de los huecos en Bogotá. Resulta que le están saliendo muy caros a los conductores bogotanos porque en medio de tantas lluvias los huecos se tapan, no los ven y resultan con hasta las dos llantas estalladas. En minuto les vamos a contar la historia de un hombro cuyo carro está a punto de quedar en pérdida total por puertas de un accidente causado por un hueco en la autopista norte. Y les tendremos otras de las historias que hemos estado registrando. Ya nos vemos. ¡Ay, no, el amor! Pero nunca se quitó el pasamontañas. Siempre es discreción. Y si nos están viendo los protagonistas, que nos llame que Tatiana Gordillo nos quiere entrevistar. No, que Tatiana Gordillo les tiene un premio, premio al amor. Al amor. Como diría Felipe Zurita, al amor. Bueno, sigamos. Malú, usted también hizo su aporte a esta especial de inocentes. ¿Qué fue lo que pasó en su novena de Navidad, en los encuentros navideños hace unos días? No, no, esto fue buenísimo. 24 de diciembre en la emisión del mediodía. Entregamos los regalos de Navidad y entonces allá íbamos a salir al aire. Les dije a los niños que nos estaban acompañando, bueno, preparen un mensaje lindo, hoy 24 de diciembre. Y miren lo que pasó, miren, miren, miren. Mejor miren. Sara, ¿tienes rápidamente un mensaje de Navidad? Pues que los adultos y adolescentes no tomen pretexto la Navidad y otras festividades para tomar. Muy bien, ni un trago. Pues unas cuantas cervezas tal vez, pero pues unas cuantas cervezas tal vez, pero nada en exceso. Pero nada en exceso, ese es el mensaje de los niños. Ella divina. ¡Ay, qué tal la belleza, Sara! Además, es la espontánea. Yo no he visto eso. No, los niños tienen que ser espontáneos y eso lo celebramos. Tú le dijiste nada de trago de ellos. Y ella llegó con impulso y dijo, ni un trago en este diciembre. Los adultos y dije, ni un trago. No, unas patas de pesitas. Divina, Sara. Muy bien. Y aplaudimos la espontaneidad de los niños, por supuesto. Y volvemos a catar mal, sin cerveza. Mauricio Molano, nuestro compañero del Gol Caracol, es muy amable y tranquilo, pero unos emocionados hinchas mexicanos estuvieron a punto de sacarle la piedra a él, a Mauricio. Pero casi, miren, miren lo que le pasó. Compañeros, ¿qué tal? Yo lo recibo desde acá, precisamente, con la afición de México que hoy le pone calor, le pone picante a esta fiesta frente a Argentina. Es impresionante lo que viven los aficionados acá y lo que disfrutan en las afueras del estadio. Le pone picante a esta fiesta frente a Argentina. Es impresionante lo que viven los aficionados acá y lo que disfrutan en las afueras del estadio. No, estaba pedofurio, pero se controló. No, parece que no es mornas, pero ya, le iba sacando la piedra. No, pero mucho. Mauro lo disimuló, pregunten en redacción si lo disimuló, si está bravo o que venga. Bueno, si ustedes creen que Mauricio estaba bravo, yo creo que sí. Miren lo que pasó y le pasó a este colega argentino de la Alianza Informativa Latinoamericana. Sí, señor, ocurrió cuando hacía un informe en Buenos Aires sobre la victoria de Argentina ante Holanda en el Mundial. Y la selección argentina está en semifinales del Mundial de Qatar 2022. En cuartos de final derrotó por penales a Países Bajos después de haber empatado 2 a 2 en el tiempo reglamentario. Ahora, el próximo martes, Argentina jugará ante... ¡Dale, boludo! 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 El seleccionado argentino... ...el seleccionado argentino... ...en mucho tiempo... ... Ahora es el duelo de seleccionados. Argentina está en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. El seleccionado argentino empató 2-2 con Países Bajos. No, para, 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 estoy grabando algo, para, no, córrete, por favor. Empató 2-2 con Países Bajos. No, para, 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 estoy grabando algo, para, no, córrete, por favor. ¡Para, para, para! Argentina, de la mano de Leo Messi y compañía, se busca el pase a la final del Mundial de Qatar 2022. Desde Buenos Aires, para la Alianza Informativa Latinoamericana, informó Santiago Martela. No, 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 pero estaba furioso, de verdad, que salió al aire y dijimos, pero ¿por qué tan serio? Si estaban celebrando a Argentina, Argentina. Pero es lo peor que se puede hacer, si uno no puede enfrentarse, tampoco, hay que gozárselo. Y ellos le están haciendo caso a tu niña y están tomando cerveza. Sí, unas pantas que recitan. Bueno, a este especial, por supuesto, se une el elenco de Voz Populi, que usted dirige todos los días, desde las 4 de la tarde. En Blu Radio, y llega la primera personaje del año de Voz Populi, que integramos a esta hora de Noticias Caracol, la vicepresidencia Francia, la de Voz Populi. Lorena Neira, la protagonista de esta divertida interpretación. Bueno, pues un saludo muy especial a todos los empobrecidos que están allá en el SEC de Noticias Caracol. Y un saludo muy especial a todos los nadies y las nadias. Un abrazo ancestral a todos los que están viendo este especial de inocentes. Cierro este año feliz porque se me aprobó el Ministerio de la Igualdad, aunque eso se veía venir porque los astrólogos lo observaron en el firmamento y los astrónomos lo predijeron. Tengo algunas indicaciones que vamos a tener en nuestro Ministerio de la Igualdad. Por ejemplo, que cuando en Palacio se compren cubrelechos de plumas de ganso, las plumas sean del mismo ganso para todos los cubrelechos. Que cuando el presidente Petro llegue tarde a las citas, los demás también lleguen tarde, en aras de la igualdad. Este último sí no se lo puedo decir porque tengo prisa y es que voy de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre. Un saludo para todos los donadies en este especial de inocentes, inocentas, de inocentes y a vivir sabroso. Ay, no, Lore es de verdad muy talentosa. Más adelante, más personajes de Voz Populi aquí en este especial, Malú, donde nuestros compañeros de Caracol ahora, la señal de noticias en streaming de Noticias Caracol, registraron un incómodo momento en el estudio. Juan, ¿cuánto? Estaban al aire. Estaban al aire, ahí en el estudio. Exactamente. Y miren lo que pasó. Y siguen en alerta varias poblaciones en la región Caribe por los daños que están causando las lluvias. Siguen en alerta varias poblaciones en la región Caribe por los daños que están causando las lluvias. Los afectados adelantan jornadas de protesta para exigir soluciones inmediatas. Argemiro, pion, con la información. Ay, Jackie. Andréine nunca se dio cuenta. Es Jackie nuestra compañera de redacción. Claro, ¿dónde está Jackie? ¿No levanta la mano? ¿No está ahí? ¿No? Está todavía recuperado. Yo no lo había visto. Pero Andréina siguió y ella se levantó. Andréina no se dio ni cuenta. ¿Dónde está Andréina? Que si le ayudo a Jackie. Exacto. Bueno, vamos con otro gran personaje nuestro, nuestra Teresita Haya, analista internacional. Además de dar un valioso contexto a lo que pasa en el mundo, es muy juiciosa y siempre está lista para ir al aire. Aunque esta vez llegó un poquitico antes, porque Alfredo, mire por qué. Son las seis y treinta de la tarde, actualizamos la información y empezamos en el aeropuerto El Dorado, donde luego de una pausa de dos años y ocho meses. Ey, estamos al aire. Córrete. Un poquito más. Otro poquito. Teresita, ¿qué hace ahí? La emoción de verse ponchada. Sí, no, ella mismo reaccionó. Profe, muy bien, además lo hace muy bien. No, 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 nuestra analista internacional. Pues se fue metiendo, se fue metiendo. Sí, pero ella llegó, llegó y quería hacer presencia. No puede faltar en este especial de Metricías Caracol la colaboración desde el estudio principal de Blue Radio del señor Don Tarsicio Maña, que siempre nos da los síntomas para saber si usted se está poniendo viejo o vieja. Exacto. Aquí está el primer cambio. A ver, Tarsicio, acávenos. Así es. Muchos de los hombres cuando escuchan de mi hogar geriátrico quisieran venirse rápido para acá. Mucho cuidado. Donde la mujer se dé cuenta les va a decir, anda pa' allá, anda pa' allá. Y ahora, mi querida amiga, vamos con los síntomas para saber si usted, querida amiga... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cara que ya tiene en las cejas. Si toda la noche reniega, eh, hombre, nadie fue capaz de prender el arbolito. Se está poniendo vieja, cuéntese cada cara que ya tiene en las cejas. Si el 24 destapó los regalos con cuidadito para no ir a dañar el papel y poderlo usar después. No, no. Se está poniendo vieja, cuéntese cada cara que ya tiene en las cejas. Si ya está pensando, ¿cuál maleta va a coger para darle la vuelta a la manzana en el 31? Se está poniendo vieja, cuéntese cada cara que ya tiene en las cejas. Si todos los días corren un poquito los reyes magos en el pesebre. Se está poniendo vieja, cuéntese cada cara que ya tiene en las cejas. Si cuando la invitan a salir dice, en cinco minutos estoy lista. No, 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 no. Y en cinco minutos está lista. Se está poniendo vieja, cuéntese cada cara que ya tiene en las cejas. Si le sigue pareciendo lindo Jorge Alfredo Vargas. No, se está poniendo vieja, cuéntese cada cara que ya tiene en las cejas. Y si ya cuando se acuestan y su esposo sigue viendo televisión, usted mira de reojo a ver si él está viendo un canal para adultos. Se está poniendo vieja, cuéntese cada cara que ya tiene en las cejas. Ay, don Tarsicio, con el sablazo, espera, don Tarsicio. No me acabó, ¿qué le pasa? Pues uno sí ya hizo un... Ya tienes maleta para el 31. Pero claro, yo me demoro escogiendo la maleta para darle la vuelta. Ay, Tarsicio, ya volvemos con usted. Yo sabía que nos iba a acabar. Jorge Alfredo, una de las noticias de este año fue la muerte de la reina Isabel II. Y para informar sobre este histórico hecho, viajaron a Londres Andreina Solórzano y como productora, nuestra gerente Gloria Tisnes. Estuvo Gloria, ¿no? Sí, señor. Sí, salieron con Andreina en un cubriento especial. Pero ojo, los reportes de ella no solo eran para Noticias Caracol. Lo hicieron para muchos, muchos canales aliados de nosotros. Vean el camello que tuvieron las niñas, miren. Buenas noches, nos encontramos un hito en la historia. La procesión que llevó el cuero. Desde Londres, Andreina Solórzano para Noticias Caracol. Desde Londres, Andreina Solórzano para Blue Radio. Para Televisión Canaria. Para Noticias Caraguay. Para Telefuturo. A 11 Noticias. Telepaís. Noticias S.I.N. Telearuba. Para Telecura Sao. Para Benevisión. Para Ecuavisa. Para TVN Noticias. Para Latina. Fuerza Informativa Azteca. Canal 4. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. No, pues, claro, tenían que celebrar 14 canales. Tenían que hacer el informe casi prácticamente para 14 canales. Y además, Gloria hizo de productora, asistente, telepronter, cámara. Pero la verdad, impecable cubrimiento. Ahora el turno es otro de los personajes del año. Hablamos de la ministra de Minas, Irene Vérez. La de Voz Populi. Aquí está. Adelante, ministra. Uy, déjame a ver si entendí esa pregunta porque está muy corchadora, ¿no? Son como 50 preguntas en una de verdad. Ay, no. Mira, mira, mira. Estar en este ministerio no es fácil. Ya lo he dicho como más de 10 mil billones de veces. Solo critican, pero ya los quisiera ver de verdad aquí en mis tenis. O sea, de verdad. ¡Gracias! Ay, no, ay, no, ay, no. El grupito que está allá, por favor, se me separa a la derecha. Ay, me toca como en el colegio. De verdad, me colaboran. ¡Gracias! O se van ustedes o se salen. Por favor. Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué. Me equivoqué. Tengo 40 años. Lo siento. Pero estamos aprendiendo, ¿vale? Mejor hablemos de decrecimiento, que es lo que finalmente nos interesa. Mira, pido que la cantidad de meses del año decrezcan para que el 31 de diciembre no nos tengamos que tragar las 12 uvas, ¿ok? Ay, no, de verdad. De verdad, me dejan hablar. O si no, hasta acá llegamos. Hasta acá. Gracias, periodistas. Me les voy. Me les fui. ¡Gracias! Bien. Pido además que los mariachis de 16 integrantes decrezcan a 4 para que todos quepan en un taxi. Además, pido que decrezcan, que decrezcan los tamales y la lechona en diciembre, ay, para no tener tanto gordito en enero, de verdad. Y hasta aquí llegó esto. Me les voy. Me les piso. Me les fui. Chao, periodistas. ¡Gracias! 728, seguimos en este especial de Inocentes el 28 de diciembre y pues hacemos una edición especial para las embarradas, lo que pasa detrás de cámaras. Ay, pero claro, a reírnos también un poco de vez en cuando viene bien. Si alguien se gozó del Mundial de Qatar fue Johnson Rojas. Se metió de lleno entre las barras de hinchas que llegaron desde muchos puntos del planeta para apoyar a sus selecciones. Claro que sí, a veces la euforia de los seguidores puede traer sorpresas. Miren esto. ¡Ya soy Servio! Aquí estamos con la fiesta de estos muchachos de Servio. Van a empezar a saltar con estos muchachos que miren como me tienen. Pero bueno, han llegado con un entusiasmo. A ver si les puedo preguntar algo, por lo menos, pero bueno, no está metiendo mucha gente. Esto no se va a poder. Yo mejor los dejo. Chao. Gol caracol, gol caracol. Brasil, estamos en la final. ¡Vambora! Aquí estamos con esta barra japonesa porque ya llegó diciembre. Ya llegó diciembre, ya llegó diciembre, ya llegó diciembre, ya llegó diciembre. Sí señor, miren como cantan de sabrosos. Aprendieron en un momentico la canción. Ya llegó diciembre, ya llegó diciembre. Y también la del gol caracol. A ver, gol caracol. Gol caracol. Gol caracol. Gol caracol. Ya llegó diciembre, gol caracol. Gol caracol. ellos se quedaron con ya llegó diciembre y les enseñó todo pero además Johnson se la goza y se goza los hinchas también como debe ser pasó bien y es buena crónica bueno oigan todos sabemos de las ocurrencias de Suso en su espacio de los fines de semana pero esta vez el comediante y presentador iba metiendo la pata o mejor dicho la pelota este regalo es para mí ya yo lo he regalado a usted pero es para mí vamos a ver qué grande No, 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 no. ¡Me van a entrar! ¿Por qué? ¡Por su culpa, pasero! Atacar lo que daño. Se tiró la escenografía. Bueno, y en este especial no podía faltar Juan Pablo y Cuervo de Voz Populi, que con su genial trova y su agudo humor nos recuerdan algunos de los hechos del año. Sí, señor. Adelante, muchachos. La reforma tributaria, 20 millones recluta. Nos van a pegar una clavada ni la hija. Y fue la ministra Irene, la de los 10 mil billones y la del decrecimiento no nos crean tan huevos. Honores para el Pereira, porque al DIM entre las cuerdas le dejó las dos quebradas y lo mandó pala. Mi hermosa Shakira está con su matrimonio nulo, porque a Piqué le picó irse a buscar otro. Cuadran un vagón del metro sin instalaciones nuevas, porque solo hacen estudios mientras se rascan las huevos. Buenas noches para todos, ya que está acabando el mes. Fuimos JP y el Cuervo, feliz 2023. Las trovas que nunca faltan, Juan Pablo y Cuervo desde Medellín. Y volvemos con los niños que adoramos y su espontaneidad. En la campaña presidencial hubo de todo, pero sin duda un niño se robó el show durante un reporte de nuestro periodista, Nicolás Rojas. Y es que en este momento lo que se vive en las calles de Bucaramanga es alegría. Ellos dicen que hace muchísimo tiempo no había tanta felicidad en las calles y es porque uno de sus paisanos puede llegar a la casa de Nariño. Y es que en este momento lo que se vive en las calles de Bucaramanga es alegría. Ellos dicen que hace muchísimo tiempo no había tanta felicidad en las calles y es porque uno de sus paisanos puede llegar a la casa de Nariño. Recordemos que Rodolfo Hernández ha propuesto en su plan de gobierno austeridad y lucha contra la corrupción. Habla de reformar el Código Penal para que quienes cometan delitos de corrupción no paguen ventajas con el corrupción. ¡Ay, no, no, no! ¡Lasca, la Antoña es divino! ¿Cómo, cómo? 7.42, sin duda una de las secciones más recordadas y famosas de Noticias Caracoles, lo más trinado. Sí, señor, pues Claudia Leonor Vesga nos trae los mejores momentos que han pasado por esta sección y que con mucha inocencia nos han hecho reír en el 2022. Ya con la voz afinada empecemos, señoras y señores, con este maratón de inocentadas virales. ¡Atrápenme si pueden! Así desafiaba a las autoridades aeroportuarias este perrito, mientras su dueño creía que la aerolínea lo tenía todo bajo control en el aeropuerto de Jalisco. No te rajes. Y aquí va otra fugitiva que nos hizo quemar calorías este año. ¡Uy, uy! ¡Ay, no! Tranquilos, nadie salió herido y la vaquita se salvó de ir al matadero y vive feliz como una lombriz en un refugio animal, donde también se pueden ver expresiones de amor como esta. Ya que estamos en la tanda de amores no correspondidos, ¿qué tal el profesado por este habitante de calle a la mujer de sus sueños? Lástima que seas ajena. De enamorados a intocables, porque de eso sí que estuvo plagado el viñedo viral. Mientras pasa el drama, ¿qué tal un par de lecciones que nos ha dejado el universo canino? Por ejemplo, ¡Caer para levantarse! ¡Si es caer! O este otro, lo que le enseñes de bebé lo hará de adulto. ¿Y qué creían que las inocentadas solo serían de peguitos? Pues no, porque por inocente, el periodista Nicolás Krum tuvo que pedirle al Niño Dios nuevos audífonos. Pero no fue la única víctima de la inseguridad en el 2022. Y denunciando pequeños bribones, captado en cámara, quedó este beso robado a un reportero en Kenia. Y vean lo que pasa cuando en casa no nos explican la diferencia entre un sorbito y fondo blanco. ¡Salud, queridos televidentes! Y que sirvan otra ronda, mientras logran atrapar al caballo que se llevó a esta pobre quinceañera durante una sesión de fotos. Y del más allá y del más acá, nos llegó en el 2022 esta frecuencia. Bueno, mis chicos intergalácticos, a echar reversa para un par de mensajes parroquiales. El primero, no dejen que nadie apague su luz. El segundo, si necesitan reggaetón, dale. Y una ñapita, más vale que digan, aquí corrió un cobarde, que aquí cayó un valiente. ¡Gracias por la hermana! ¡Pero por qué! ¿Y lo era la hermana? ¡Ay, no, no sé! ¡Pero la reventó! ¡Pero total! Los chistes de la torta que quedan untados ahí. ¡Maravilloso! ¡Volvemos! ¡No más trinado! A Blue Radio, a esta hora Tarsicio Maya de Voz Populi, está otra vez para contarnos cuándo los señores deben saber que se están poniendo viejos. Sí, sí, es que para los hombres también. Aquí están los síntomas para saber si usted... Se está poniendo viejo, fuéltese a las arrugas y no se haga el pendejo. Este coro como para el 28. Sí, cuando llega diciembre dice, hombre, qué bueno pasar esta fecha en familia, pero cuando llega la familia dice, eh, ¿y estos cuándo pensarán? Y sí, hombre. ¡Oh, sí! Se está poniendo viejo, fuéltese a las arrugas y no se haga el pendejo. Si no ve la hora de que llegue enero, pa' que se acabe esta bulla. ¡Ja, ja, ja, ja! Se está poniendo viejo, fuéltese a las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando le ofrecen trago en la fiesta del 31, primero mira a la señora a ver si puede tomar. Se está poniendo viejo, fuéltese a las arrugas y no se haga el pendejo. Si después de la cuarta uva ya no sabe qué más deseos pedir. ¡Ja, ja, ja, ja! Se está poniendo viejo, fuéltese a las arrugas y no se haga el pendejo. Si el 31 a las 11 y 50 de la noche pide que le pongan Blue Radio pa' escuchar el brindis del bohemio. ¡Ja, ja, ja! Se está poniendo viejo, fuéltese a las arrugas y no se haga el pendejo. Y si el 28 de diciembre de por la mañana está pendiente del especial de Inocentes de Noticias Caracol. ¡Ja, ja, ja! Muy bueno, Tarcicio, se está poniendo viejo. Con las cuatro uvas uno no tiene nada más que pedir. Bueno, desde Vos Populi y Blue Radio llega la alcaldesa Claudia López. De las ocurrencias de Lorena Neira, tampoco se salvaron algunas de nuestras presentadoras. Hoy es un gran día, hoy es un gran día. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Qué más? Mira, mi hermano, este año ha sido maravilloso, maravilloso para mí, mi hermano. Lo que hice por Bogotá no tiene precedentes, mejor dicho, la rompí, mi hermano. Rompí la 68, rompí la Boyacá, rompí la calle 100, mejor dicho, mi hermano. Hemos hecho cosas impresionantes por mi Bogotá. De manera que aprovecho para hacer una recomendación para este fin de año. Atención, mi Bogotá, no queme pólvora. Si ya tiene muñeco de año viejo para quemar, lo invito a que lo venda, mi hermano. Por favor, claro que sí. De manera que le quiero enviar un saludo, un saludo muy especial a Malú y a Jorge Alfredo. Ey, príncipe, que según recientes datos, son los mejores, los mejores presentadores de Colombia, mi hermano. Claro que sí. Pero por favor, ¿quién está tomando esos datos? Todos ahí parados mirando. Hola, un saludo especial para todos. Soy Lorena Neira, humorista e imitadora de Voz Populi. Estoy muy feliz de estar acá en este especial de Inocentes de Noticias Caracol. Y bueno, pues también estoy con más personajes. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Caracol, primero noticias. Soy Daniela Pachón y como siempre tenemos la información en el fin de semana en Noticias Caracol, primero la gente. Además, tenemos a nuestra Marina Granciera. Hola, 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 ¿qué tal? Venimos del Mundial de Catarlistiños para celebrar el fin de año como siempre y como tiene que ser en Noticias Caracol. Y como siempre con nuestro gol, Caracol. Saludinho para todos. Ja, 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 ja. No, 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 esa versión de Marina es muy buena. Saludinho. No, 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 maravillosa. Bueno, a propósito de enredos, a veces los números también nos pueden jugar una mala pasada. Ay, pues, imagínense que esto le pasó a nuestra reportera otra vez, Tatiana Gordillo, cuando informaba sobre el ya viejo problema de los huecos en Bogotá. Porque ya no están pasando los alimentadores. Ya no dejan pasar ningún tipo de tránsito. Ya no dejan pasar ningún tipo de tránsito. Es el único que está pasando, es el K300 y eso que es un vehículo pequeño y va lleno. Bueno, esa es la problemática. Vamos rápidamente con este metro con ayuda de uno de nuestros compañeros a medir acá. ¿Cuánto le da ya el tamaño del hueco? Tamaño del hueco, 6 metros. Vamos a medir como por hacer un ejemplo y con este palito queremos acá medir más o menos la profundidad y tomar como una medida de cuánto mide. Vamos a ver acá en el inicio del metro. Vean, 30 metros de profundidad. 30 metros de profundidad. 30 metros de profundidad. Imagínate lo que le puede pasar el vehículo al pasaje. 30 metros de profundidad. La gente dice que definitivamente...